Hola, muy buenas a todos chavales, soy Dominique de Noviaux, videojuegos y os traigo la estrella oculta de la semana 7 de la temporada 7 de Fortnite Battle Royale. Se encuentra en el castillo helado al lado del trono. Os dejo con la estrella chicos. ¡Suscríbete al canal! Por cierto, comentaros que si os ha gustado el vídeo no dudéis en darle al like, compartirlo y suscribiros para que podáis ver todas las novedades que os tenemos preparadas. ¡Adiós!